Buenas tardes, es un gusto dirigirme a ustedes, me da un poquito de grima ahí que no tenga la oportunidad de ver más gente, pero igual hay que cumplir con el programa, así que vamos a dar inicio. Mi nombre es César Paz, soy cirujano y me propuse colaborar para realizar esta plática. En realidad, la simulación como modelo de enseñanza es una realidad, es un concepto y es un principio que desafortunadamente no está estandarizado en Guatemala. Tenemos, aunque, ¿qué les digo yo? Sin mucha experiencia, empíricamente, todo lo desarrollamos. Ustedes en su formación lo desarrollan. Y ahí les voy a decir, digamos, cuando aprendieron ustedes a poner inyecciones, estoy seguro que les ponían una naranja y ahí uno las inyectaba. Entonces, es una, se simula sin causarle daño a nadie, sin causarle daño al paciente. Nosotros, en nuestra formación, pues ya como cirujanos formales, lo que hacíamos es, atábamos una cuerda, un hilo alrededor de un palo y ahí íbamos haciendo los nudos, nudos corredizos, aprendíamos a bajar. Ahí hacíamos unos ejercicios con unos vasos que se comprimen y que uno los vuelve a levantar. Entonces, en el fondo uno tenía que bajar el nudo para que, pero sin botar el vaso. Es decir, un sinnúmero de maniobras para poder aprender uno, mejorar, etcétera, y luego aplicarlo en la formación. Los bomberos, ellos hacen simulacros para apagar incendios, para correr y subir las escaleras, etcétera. Todo esto se hace en una forma controlada, que no vayan a una hoguera que esté ahí o un fuego que se haya provocado, que no se vaya a pasar a otro lado, o mucho menos que vaya a quemar a un estudiante. De tal manera que esa es una de las formas. El origen de todo esto, lo digo figurativamente, se inició con el anatomista famoso que ustedes ya en su carrera habrán oído, Ambrosio Paré, que en el siglo XVI pagaba para comprar cadáveres y en su casa hacía disecciones, etcétera, para tener una mejor visión de la anatomía. Es una forma de simulación. Y entonces, estamos de alguna manera involucrados en esta formación. La evolución de la cirugía ha sido dramática, especialmente en estos últimos años, pero siempre se basó en un principio de Halstead, que es uno de los padres de la cirugía, que en 1892... En 1892... En 1892, él decía que ver uno, hacer uno y enseñar uno, eso era suficiente. En aquellos tiempos, como ustedes se recordarán, cirugía abierta, por supuesto, 100%, y casi sin leipa, porque no había responsabilidad por desconocimiento de los procedimientos. En la época actual, y es a lo que todos vamos ahora, es en la cirugía de mínima invasión, o cirugía de invasión mínima, la cirugía laparoscópica en términos generales, lo que intenta es que logremos hacer una práctica segura en un ambiente adecuado y en un lugar alejado del quirófano, porque no es cierto que la curva de aprendizaje se termine en el quirófano, debería de ser todo lo contrario. Al quirófano ya debe de llegar uno preparado. ¿Qué características debería de tener la simulación? Simplemente estar en un ambiente controlado, como les explicaba, con una adecuada vigilancia y sin causar daño a nadie. La simulación debe de considerarse como un complemento de la formación de los cirujanos. Es importante para esto, pues, tener un entorno seguro de entrenamiento y para eso es de que se hacen estas actividades en donde se pueda ir a aprender, se pueda ir a simular un procedimiento, pero sin sangre y sin hacerle daño a nadie. También, la ventaja, una de las bendiciones que tiene la simulación es que se desarrollan programas de formación flexibles para cada persona. Es decir, llegar a un momento en el cual cada uno tiene la habilidad o el entendimiento para saber en qué le falta, en qué está fallando. Que a veces los mismos compañeros no se lo dicen. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, me falta apretar bien los nudos o necesito hacer este otro nudo o un nudo corredizo, etc. Entonces ahí es donde está la simulación es trascendental. Entre las ventajas, pues, está la ergonomía y retoma de principios básicos. Nosotros tenemos compañeros ya contemporáneos que han tenido lesiones o problemas de atrapamiento del mediano por el uso y el ejercicio de estar trabajando o de estar haciendo este tipo de cirugías. Precisamente la simulación permite al instructor corregirle al estudiante la forma en que debe de trabajar, de estar bien sentado, bien posicionado para evitar que se produzcan lesiones. Igual se producen lesiones muy importantes. Aunque uno usa las manos, pero también se producen lesiones de espalda. También la otra ventaja que tiene es que acelera el proceso de aprendizaje. Es decir, uno puede en un momento determinado y en un ambiente calmado y relajado parar el procedimiento, discutir lo que está pasando, cosa que no se puede hacer en un quirófano. En un quirófano no puede uno decir, mira, entonces aquí decime la rama, la no sé qué, no se puede, no se debe, porque es tiempo. Y eso es algo que las organizaciones hospitalarias ahora les interesa muchísimo el tiempo, porque los cirujanos cada vez tienen horarios más restringidos para dar docencia y los hospitales también tienen gastos operativos incluso por hora. Así que esos son dos aspectos que son muy importantes a considerar. Permite la retroalimentación e interrogatorio, o la interrogación, porque efectivamente todo el bagaje, toda la experiencia que tiene el instructor, pues lo transmite en ese momento al estudiante y le da tiempo a hacer la interrogación, las preguntas que no se deben o usualmente no se usan en el quirófano, porque el quirófano es para trabajar en favor del paciente, usualmente no para hacer un examen que puede significar pérdida de tiempo y distracción. La otra ventaja es que permite la estandarización del aprendizaje. Entonces, puede perfectamente un hospital, escuela, etcétera, así es como nosotros hacemos las vesículas, así es como nosotros hacemos las apéndices, así es como nosotros hacemos las hernias, cada hospital es un mundo. Y hay técnicas de técnicas, y entonces para poder estandarizar, tiene que enseñársele desde el principio qué es lo que se percibe. Hay oportunidades de investigación, la ID... La ID es ID más ID, investigación, el desarrollo, la innovación y la divulgación. Fundamental igual. Esto tiene que ser sistematizado para que todos los estudiantes, porque esto idealmente debería de iniciarse desde los primeros años de la carrera, en pregrado. ¿Qué se persigue con todo esto? Es muy poquito el tiempo, pero ¿qué es lo que perseguimos o qué se persigue en este tiempo? Lograr lo que se llama el novato pre-entrenado. Ya una persona que, de hecho, los que han estado en hospitales privados, en algunos me recordarán, lo primero que uno hace es, y en donde menos daño hacen es, los meten a camarear. Ya eso es casi como un juego de simulación, porque no van a hacer daño. Y aunque ahí habrá, depende del carácter de cada cirujano, la tolerancia de que ponerme el horizonte, ponerme aquí, mírame allá, panorámica, etcétera, ya la jerga propia que uno utiliza. En cambio, si se utiliza estos modelos de enseñanza, entonces se logra que el médico llegue ya pre-entrenado, que es lo que nosotros le llamamos el novato pre-entrenado o el pre-trainer novice. Así que eso es mi participación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!